Tenían la ilusión ya de que el día 15 de octubre se cerraba el hotel para la empresa porque ese hotel ya no es competitivo y claro la gente está que se tira por las paredes y tenemos que luchar, lo nuestro es el turismo y no darnos las competencias 100% para cargarnos sino para cuidarnos y para que no pase lo que está pasando.